Luna Creciente, el canal de la familia Hola, soy Pinocho y esta es una canción que quiero que canten conmigo Había una vez un barquito chiquitico Había una vez un barquito chiquitico Había una vez un barquito chiquitico Que no podía, no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Y el barquito no podía navegar Pasaron lluvias, tormentas y huracanes Pasaron lluvias, tormentas y huracanes Pasaron lluvias, tormentas y huracanes Y el barquito no podía navegar Y si esta historia no les parece larga, y si esta historia no les parece larga, la volvemos, la volvemos a empezar. ¡Sí, señor! Había una vez un barquito chiquitico, había una vez un barquito chiquitico. Había una vez un barquito chiquitico, que no podía, no podía navegar. Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas, pasaron una, dos, tres, cuatro semanas, pasaron una, dos, tres, cuatro semanas, y el barquito no podía navegar. Pasaron lluvias, tormentas y huracanes, pasaron lluvias, tormentas y huracanes. Pasaron lluvias, tormentas y huracanes, y el barquito no podía navegar. Y si esta historia no les parece larga, y si esta historia no les parece larga, y si esta historia no les parece larga, la volvemos, la volvemos a empezar. Si señor, vamos barquito, yo te voy a enseñar a navegar, a navegar. Adiós, niños.